N.T.N. 24 con los protagonistas de la noticia, hacemos a esta hora contacto directo en Buenos Aires, Argentina, con Juan Pedro Tunesi, diputado nacional, por el partido opositor Unión Cívica Radical. Diputado Tunesi, gracias por acompañarnos, lo escucha toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. ¿Cómo le va, Cheto? Mucho gusto. Usted estuvo presente en la votación, una agitada, acalorada votación de más de 20 horas de discusión. ¿Cuál finalmente considera que es el balance de lo que ha sido aprobado? La decisión que se ha tomado no solo no permitió un debate razonable para una ley de tanta magnitud, se trató con una urgencia sin la debida publicidad de todos los cambios que se hicieron en la ley, sino que al momento de votar se quiso cruzar el reglamento haciendo votar una ley tan importante que ha salido observado. Es decir, en general, todos esos artículos, 30 artículos en particular, votamos en una sola votación. La que nosotros presumimos de que, como el oficialismo no contaba con la mayoría necesaria que marca la Constitución para este tipo de leyes, que son mayoría de la totalidad de los miembros más uno, es decir, mayoría absoluta de la Cámara, lo que hizo fue, bueno, de alguna manera intentar que no se evidenciara su falta de número. Bueno, esto fue muy discutido reglamentariamente, pero finalmente accedieron a votar artículo por artículo, que se llama tratamiento en particular. Y, bueno, ¿qué ocurrió? Cuando se puso uno de los artículos más importantes, el número 2, a votación, obtuvieron 128 votos cuando requieren 129 votos. Para nosotros esa votación es válida, se hizo con todos los diputados acreditados en el tablero electrónico de votación, y, bueno, después hicieron votar nuevamente esa moción para obtener los números que no habían obtenido en la primera votación. Es absolutamente escandalosa la votación, han descubierto cualquier mecanismo, cualquier método, un atropello a la institucionalidad de este país. Sí. Diputado, preguntarle, hemos escuchado a cierta parte de la oposición decir que se van a tomar acciones judiciales. ¿Se puede y en qué consistirían? Mire, creo que la decisión está tomada, hay que seguir adelante con acciones de este tipo que son en la justicia. La ley, como el Consejo de la Magistratura, haciendo que el organismo encargado de la designación de los jueces y de la remoción de los jueces, sea electo junto a los partidos políticos, a la voluntad de los partidos políticos, en la elección general, es utilizar el organismo de una manera intolerable. Y eso va a llegar a que, de alguna manera, el que controla el Poder Ejecutivo también controla el órgano de la justicia o de la designación de los jueces o de la remoción. Y eso es aberrantemente inconstitucional. Eso agrede el artículo 114, claramente, de la Constitución, que habla de representantes de esta mente, de representantes de los órganos elegidos por la voluntad popular. Es decir, que hay representantes del Parlamento, del Poder Ejecutivo, de los abogados, de los jueces y de los académicos, que son los encargados, con asunto de independencia, designar a los magistrados y removerlos en caso de más desempeño. Esto hace que el Consejo quede alineado absolutamente, políticamente, con el partido de gobierno, le quita absoluta independencia y van a borrar la posibilidad de que el Poder Judicial controle al Ejecutivo, que es su función primordial. Ahora, diputado Tunesi, Argentina, otra vez dividido, se ha convocado a un cacerolazo. Las manifestaciones, mientras se hacía este debate, eran muy masivas en las afueras del Parlamento. Una vez más, Cristina Fernández tiene que enfrentar a una oposición que considera que este no es el camino para la democracia. Lamentablemente, nosotros hemos intentado, por todos los medios, llegar a acuerdos razonables con este gobierno. Pero ellos tienen una lógica de amigo en amigo, han construido una dialéctica de confrontación permanente, y de descalificación permanente a todos los que no se someten a la voluntad extrema que ellos plantean. Una facción que tiene afecto al poder de manera circunstancial, coyuntural, no puede cambiar reglas de juego que son de carácter permanente y estable, que tienen que ver con la organización institucional de un país. Y no hay ninguna razón, no hay ninguna razón para que se dé este zapaso autoritario. Además, se han quitado medidas cautelares, a todos los desafíos, son medidas que los ciudadanos tienen para oponerse con el Estado, viola los derechos, coraxiando por omisión, son acciones que uno descubre a la justicia para defender los derechos y para tener una tutela judicial completa y puntual. Pero ellos siguen casi eliminados con estas reformas, con lo cual me parece que están incidiendo un daño enorme de la institucionalidad y que nosotros si éramos que esto no ocurriera, pero la verdad es que ellos nos llevan adelante aún con estos métodos que estamos inechando.